Necesito para bailar en las calles de París París, la capital Vamos a bailar mami Yo ando, yo ando en París Hago lo que quiero cuando estoy en París Todo parece más bonito Cuando estoy en París En París Yo me baila en París Necesito para bailar en las calles de París Necesito para bailar en las calles de París Necesito para bailar en las calles de París Baila, baila, baila mami Eso es la vida Je me balade en París Je me balade en París Baila, 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 ¡Suscríbete al canal!